Lo que plantea este ejercicio es algo que en algún momento también se nos presentó. A mí me dicen que f de x es un polinomio de grado n. O sea que mi f de x es a por x a la n más b por x a la n menos 1 más c por x a la n menos 2 más algún término independiente p. Y me dicen que el desarrollo en serie de esto es igual a la función. Su polinomio de orden n de Taylor es igual a la función. Si yo derivo esto hasta el orden n, f' de x, me queda a por n por x a la n menos 1 más b, sigo, f' de x a por n por n menos 1 por x a la n menos 2 más b por... En cada derivada va a haber un término independiente que va a ir desapareciendo. Acá habrá un término o por x que acá va a quedar como término independiente y que va a desaparecer cuando yo derive. Perdón, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Cuando llegue a la derivada n de orden n de x, voy a tener a por n factorial. n por n menos 1 por n menos 2, así hasta el 1. Y esto es una constante. Cuando haga la derivada n más 1, va a ser 0. Y precisamente ahí está la clave. ¿Por qué? Porque yo voy a plantear que la función f de x verdadera, la que yo estoy analizando, menos su desarrollo en serie de Taylor de orden n, que es el polinomio p sub n de x, tiene que ser menor o igual que el resto de Lagrange. Acá voy a hacer una cosa. Voy a poner así, en valor absoluto. Y voy a decir que esto es la derivada de f en el orden n más 1, en algún punto c, perteneciente al intervalo menos infinito más infinito, dividido el factorial de n más 1, por x menos x, 0, a la n más 1. ¿Sí? Ahora, resulta que esta derivada de orden n más 1, sin importar el valor de x, de x, 0, ni de n, esto es 0. O sea que me queda que f de x menos el polinomio de orden x es igual a 0. Con valor absoluto, sin valor absoluto. Por lo tanto, llego a demostrar que f de x es igual al polinomio de orden n de Taylor. ¿Está? Más sencillo de lo que parecía. Pero todo radica en esto. ¿Ven? En que la derivada de orden n más 1 es 0. Y en la utilización del resto de Lagrange. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!